Ok, ¿dónde empezamos? Aquí. Hola. Hola, buenas. Bueno, buenas noches a todos. Nos decía Neboya que este Zoom empieza ahora y va a ser un Zoom diferente de todos los que hemos tenido antes. Primero porque este Zoom significa que estamos ya empezando. Este es nuestro comienzo en nuestra nueva versión de nuestra familia. Y también va a ser un Zoom un poco distinto porque en este Zoom Neboya nos decía que él no va a ser tan amable y tan, sí, amable, digamos, como es normalmente con nosotros, tan simpático, sino que se tiene que poner un poco serio porque, bueno, por lo que les voy a contar ahora. Lo primero que hay dos cosas muy buenas que nos tiene que contar Neboya. La primera es que el contrato inteligente está terminado, todos los test se han hecho y está todo perfecto. El contrato inteligente, listo, tic. Luego tenemos un contrato inteligente que está de acuerdo a nuestro white paper, que eso no lo habíamos tenido antes. Está todo perfecto, perfecto, súper comprobado y funciona genial. La segunda cosa buena que tenemos es que Neboya nos va a mostrar hoy, esta noche, una demo en vídeo grabada de un usuario, digamos, de demostración de la página web, lo que va a suceder en la página web, con el back office y todo, vamos a poder ver hoy la página web. Nos decía Neboya que a los chicos de programación le va a llevar uno o dos días poner todo junto, o sea, boicar todos los datos y ponerlo todo junto para que ya por fin podamos retirar, que es lo que todos ustedes quieren. Hasta que no esté todo conectado, no se va a lanzar, ¿vale? Nos decía Neboya que toda la responsabilidad cae sobre él y por eso se pone serio, que todos queremos recoger nuestro dinero y tal, pero toda la responsabilidad cae de él. Él ha conseguido unos inversores impresionantes para nuestro proyecto, para nuestra familia, que van a poner muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, Neboya nos decía que él es responsable, por supuesto, por todos nosotros, pero también es responsable por todos estos inversores que nos van a cambiar la vida a todos nosotros por esa liquidez que entra. Entonces, Neboya nos decía que, por ejemplo, hay personas que tienen 10 millones de Family Tokens y mucho más. Que no vivamos en un mundo de hadas y pensemos que mañana vamos a poder retirar 10 millones de dólares que el Family Tokens está a un dólar porque no sería sostenible. Entonces, Neboya nos quiere dar un sistema que sí que vamos a poder retirar un montón de dinero, pero no así, porque él tiene que ser responsable por nosotros, por todos los miembros, porque no todos los miembros tienen 10 millones de Family Tokens. Entonces, sería injusto dejar que 5 o 6 se llevaran todo ahora y se destruyeran el proyecto. Entonces, vamos a hacer una votación en Telegram esta noche para determinar las medidas en las que se van a distribuir los Family Tokens del contrato antiguo para que todos podamos beneficiarnos de este proyecto por muchos años más y hacerlo de una manera sostenible, ¿vale? Sí, nos decía Neboya eso, que es su responsabilidad que él quiere proveer para toda la familia todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, para tener una vida de calidad. Y entonces, esas decisiones se van a tomar esta noche junto con todos los miembros que van a poder votar para determinar cuál es la mejor manera para seguir adelante sin que nadie pueda absorber toda la liquidez en 5 días y hacer daño, ¿vale? Tenemos un montón de firmas, un montón de empresas, un montón de contratos a punto de estar firmados y ya firmados, y que nuestro futuro es brillante. Y bueno, ya, Neboya, I have finished. Neboya nos decía que ahora nos va a enseñar la demostración de la página y demás, pero que antes va a compartir con nosotros el asunto este que vamos a tener que votar esta noche y decidir tomar una decisión por el bien de nuestro token y de nuestra comunidad y del proyecto al final. Nos decía también Neboya que ha habido un montón de gente que no ha querido que nosotros tengamos éxito, que ha puesto todas las trabas que pudo y ha dicho las cosas que podía decir en contra nuestro por falta de credibilidad o por falta de interés en lo que nosotros estábamos haciendo. Que Neboya se siente apenado por estas personas que no puedan estar aquí, que él sabe que están tristes hoy porque nosotros al final sí que hemos tenido éxito y estamos teniendo éxito y vamos a tener más éxito dentro de un par de días. Y que a todas estas personas que han intentado dañarnos y nos han dañado también, lo que vamos a hacer es pagarles la inversión con un 10% de beneficio para que ya se vayan y nos dejen en paz y no queremos que vengan nunca más con nosotros. Vamos a eliminar los fantasmas del pasado para tener un futuro brillante fue la frase que dijo Neboya. Bueno, y Neboya hoy estuvo hablando con, hoy, ayer y todos estos últimos días, con expertos de la industria blockchain para intentar ver cómo podíamos resolver este tema que tenemos ahora. Como ustedes saben, tenemos los family token del contrato anterior y ahora vamos a tener un family token del contrato nuevo. ¿Qué sucede? Que el precio de lanzamiento que vamos a tener y la liquidez que se va a inyectar es una cosa que no podemos permitir que la gente tome toda esta liquidez en principio. Bueno, lo podemos permitir, pero ya sería el fin de todo, ¿no? Entonces, esa es la decisión que vamos a tomar hoy de tomar una decisión en cuanto a cómo los holders, los titulares del family token que compramos en noviembre, ¿cómo vamos a poder disponer de esa cantidad de tokens? ¿Sí? Hay gente que tiene 10 millones de family tokens, pues de repente se ha hecho 10 veces millonario en dos meses y va a retirar 10 millones de dólares y nos va a destruir el proyecto. Podemos tomar esa decisión y decir, bueno, pues, que sí, que todo el mundo reciba sus tokens y allá vamos todos. O podemos tomar decisiones inteligentes que tampoco significa que vamos a perder nada. No vamos a perder nada, los tokens van a seguir siendo nuestros, pero vamos a conversar con ustedes y explicarles qué es lo que se puede hacer para que entiendan y vean que hay muchas formas de que podemos hacerlo de una forma sostenible y en la que nos beneficiamos nosotros, beneficiamos el proyecto y apoyamos esto porque sería muy egoísta decir, no, no me interesa, me lo llevo todo y ya, no. Entonces, bueno, vamos a explicarlo bien para que ustedes lo entiendan, que entiendan que no van a perder nada de lo que tienen, de lo que han comprado, sino que a lo mejor lo vamos a recibir si elegimos esa opción más de a poquito y que no va a ser de a poquito porque es un montón, pero bueno, ahora lo vamos a ir hablando. Bueno, como decía Nebolla con el contrato anterior, que hemos tenido un montón de problemas, que nos han robado la liquidez, que teníamos todos estos holders y tal, y bueno, para eso vamos a buscar ahora la solución que él ha estado conversando con estos expertos. Ya. Ok. Entonces, bueno, empezamos a hablar del tema de la opción que les vamos a presentar, que es la propuesta de hacer besting. Esta propuesta, me gusta aclarar, no estamos hablando para nada de lo que hay dentro de CryptoFamily. Esto que queremos solucionar ahora y buscar la solución con todos ustedes es para las personas que compraron Family Token en Metamask, en Trash Wallet o en Binance Chain Wallet. Los que han comprado Family Token del contrato anterior y lo tienen guardadito en su billetera. ¿Vale? Esto es solamente para esas personas. No tienen nada que ver con la plataforma. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Las personas que compraron el Family Token en ese momento, en noviembre, hemos comprado a 0,00012. Quiero insistir en este asunto para que nadie se asuste, para que nadie piense que no va a poder retirar al final el 25%. Esto que estamos hablando es pura y exclusivamente para los que hemos comprado el Family Token en preventa, para los que hemos comprado el Family Token con nuestro dinero, poniéndolo de afuera en nuestras billeteras y hemos comprado la dirección de contrato anterior para esas personas. Para todos nosotros, 55,000 personas de CryptoFamily, no es con nosotros esta decisión. La decisión esta la vamos a tomar nosotros, los que sí hemos invertido en Family Token entonces y vamos a tomar una decisión para cuidar el proyecto y hacerlo sostenible en el tiempo. Esa es la decisión que se está tomando y no tiene nada que ver con los miembros y no va a afectar la función de la plataforma ni de nada de lo que ustedes todos ya saben de cómo va a funcionar. No estamos cambiando nada de eso, sino que estamos cambiando un poco para ser sostenible cómo los inversores en Family Token van a poder disponer de esas ganancias. ¿Vale? Entonces, si ahora vamos a lanzar la plataforma por toda esta liquidez que vamos a inyectar ahora en el Family Token y el Family Token va a estar a un euro, a un dólar, la liquidez se la llevaría una sola persona con esa cantidad de tokens que ya están en circulación. ¿Vale? Entonces, la propuesta que vamos a hacer es hacer un besting, ¿vale? Que no sé cómo se dice en español. El besting básicamente es un, nosotros vamos a poner esas monedas en un depósito fijo que no las, o sea, están bloqueadas, ¿vale? Las monedas están bloqueadas, las tiene, bloqueadas la compañía y nosotros recibimos, la propuesta que vamos a hacer es un 5% el día 1 de cada mes. Un 5% al mes durante 20 meses. de lo que habíamos comprado antes, ¿vale? La cantidad de Family Token de que habíamos comprado antes, el 5% se nos entrega el primer día de cada mes. Esa es la propuesta del besting. 5% del, de, en Family Tokens ¿sí? Al valor que esté en ese momento. Al valor que esté tu cantidad de Family Token. La cantidad es el, en el principio cuando empecé a hablar. nos vuelve a repetir Blas de eso, de que no tiene esto nada que ver con los 55.000 miembros de CryptoFamily, tu pool 1, nada, las pools, nada. La pool 1 va a salir toda al 100%. Claro, porque es que... Es una manera de cuidar a esas 55.000 personas. Exactamente, o sea, es una decisión que tenemos que tomar nosotros, los que hemos comprado el Family Token en una preventa. Nosotros lo que hicimos fue comprar un token en preventa. Lo que decía antes Blas, esto es como si hubiéramos comprado el Bitcoin a un dólar, ¿no? Y lo hubiéramos comprado y es la misma ganancia lo que estaríamos teniendo nosotros en dos meses. Es imposible, ¿vale? O sea, sería... Pero aquí aclarando a ti para la comunidad latina, todos los que tenemos ya en cuenta antes que no compraron, bueno, no es mi caso, ¿no? Pero que no compraron Family Token total, este... Esto no es con ellos. Las personas sí van a recibir su 25% y eso es normal. Por supuesto. Esto es solamente para las personas que compraron Family Token en noviembre, en Metamask, en TraWallet y en Binance Chain y las tienen allí. La plataforma no. Me voy ya. Esta información que estamos hablando, ayer hicimos un Zoom de tres horas en español, contesté preguntas de muchísima gente y lo que pasa es que la gente no se lee el white paper, la gente no mira los videos, la gente no nos sigue en redes sociales, no se preocupa por informarse. Toda esta información está súper bien explicada en el white paper, está súper bien explicada en un video de Tokenomics, precioso, gráfico, que lo explica súper fácil. Tenemos que intentar ver información, ponernos... Yo calculé hoy una persona que necesite entender nuestro proyecto en una hora y cinco minutos lo tiene todo. El white paper, todos los videos y todo el contenido de redes sociales. es el tiempo que lleva entender todo y mirar todo el contenido que hay. Una hora y cinco minutos. Entonces, te lo cuento porque ayer cuando hice el Zoom, le puse obligación a toda la gente que venía en el Zoom tenían que hacer esto. Y fue un Zoom corto porque vino mucha gente pero porque la gente se lo sabía todo. Entonces, no, es que estaba así, ya hubo un problema con eso. Pero te lo digo porque yo sé que ustedes tienen una comunidad muy grande y no podemos estar dándole de comer en la boca a la gente. La gente se tiene que sentar una hora y cinco minutos a mirarlo todo y lo va a entender porque esta pregunta una vez... Lo digo más que nada porque en el video de Tokenomics dura dos minutos. Dos minutos. Y está grato y lo he explicado. Entonces, lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Ladies, ladies, come on. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar. La penalización. Cuando nosotros movemos los Family Tokens dentro de la plataforma no hay ninguna tarifa de nada. Nada, nada. Todo está white listed en lista blanca. Se mueven los Family Tokens de una pool a la otra, vienen y van y no hay ninguna tarifa de nada. Cuando nosotros retiramos de la pool número uno a nuestro Metamask, Trash Wallet o una otra que están usando, Binance Chain Wallet, ahí es cuando nuestros tokens están en Metamask, es cuando empezamos a tener cuidado con qué vamos a hacer con esos tokens. Si los vamos a vender, tenemos que vender máximo un 9,99% al día. ¿Por qué? Podemos venderlo todo, pero si vendemos más del 9,99% vamos a pagar la tarifa de penalización. la tarifa de penalización es un 30%, que nos van a quitar. Si estamos vendiendo 1,000 Family Tokens y es todo lo que tenemos en la billetera, solamente vamos a recibir en BUSD el correspondiente a 700 Family Tokens, porque 300 se van con la penalización. entonces, todo el mundo por favor presten atención, van a poder retirar todo de la pool número 1 sin ningún problema. Cuando reciban esos Family Tokens en sus billeteras, solamente vendan, a no ser que quieran pagar un 30% de penalización, un 9,99% cada 24 horas. Exacto. Algo que me parece importante que podemos resaltar, que Nebolla dijo que en la página podemos utilizar el centro de servicio a clientes para todos, cuesta 20 dólares y lo podemos pagar directamente desde la página como un servicio y todo lo que compremos de la página no nos presta esta penalización, como bien dice Nati, solamente cuando lo pasamos ya al metamás. Dentro de Family Tokens dentro de CryptoFamily todo es Family Tokens todo se compra con Family Tokens y todo se paga con Family Tokens y los Family Tokens dentro de CryptoFamily se mueven libre y sin ninguna pregunitación. Bueno, lo que estuvimos hablando un poco resumir porque la verdad es que ya me he perdido con todas las notas lo que estábamos hablando es un poco de la sostenibilidad ¿no? Estábamos hablando de cómo suceden las cosas cuando vendemos nuestro Family Tokens y de qué manera se va a sostener digamos la liquidez para todos los miembros cuando salgan los 60.000 50.000 o lo que seamos a vender nuestro Family Tokens si ustedes entienden la funcionalidad de nuestro contrato inteligente la cartera de arbitraje la cartera de liquidez los buybacks todo esto que estamos haciendo para proteger el precio del token va a haber mucha liquidez y todos vamos a poder cobrar lo que vamos a retirar ¿vale? la única medida que estamos queriendo tener en cuenta y es el acuerdo que queremos llegar hoy es con los titulares que ya compraron el Family Tokens porque es una cantidad muy grande es una circulación muy grande que hay en cantidad de Family Tokens del contrato anterior entonces eso es lo único que se quiere proteger queremos nosotros que todos los que estamos aquí hemos comprado bastante Family Tokens queremos tomar una decisión para proteger a la comunidad ¿vale? y que ningún titular de Family Tokens del contrato antiguo pueda vender una cantidad extrema y hacer comerse la liquidez básicamente ¿vale? entonces nos contaban todos ellos que la liquidez va a haber mucha liquidez y el sistema nuestra Crypto Family la empresa es sostenible y es una máquina que funciona sola porque tenemos los mining hubs que dan dinero y los ponemos a trabajar y compramos más mining hubs y tenemos la pool de liquidez y tenemos el arbitraje tenemos cada vez que se vende tenemos si ustedes miran el vídeo de Tokenomics van a aprender que tenemos un sistema en nuestras en estos Tokenomics es excelente tenemos el quemado de la moneda tenemos un porcentaje de quemado muy grande tenemos la pool de liquidez el pool de la billetera arbitraje los buybacks todo esto hace que el sistema vaya como muy suave y no van a haber pumps and dumps porque está pensado para que sea así y que no tengamos pump and dumps sino más que nada que vaya subiendo de a poquito vale entonces no tienen que preocuparse por eso este sum es importante para los que tenemos los family tokens antiguos y todos incluso los que por lo que acabo de entender que Nebo ya dijo antes los que incluso los que no han comprado el family token todos vamos a poder votar todos los miembros de CryptoFamily vamos a poder votar por este besting a ver vamos a terminar de explicarlo me imagino que todos habrán dado la opinión pero obviamente a los eso sin ninguna duda a los que son miembros de CryptoFamily y no tienen family token del contrato antiguo por supuesto que lo que les interesa es que el besting se vote que sí vale porque esto significa que todos esos family tokens que hay miles de millones de family tokens no sé exactamente la cantidad pero muchos comprados en el contrato antiguo estos family tokens estén bloqueados y no se puedan vender se van a ir vendiendo de a poquito para no dañar la liquidez vale entonces todos los miembros de CryptoFamily que no tengan family token en una billetera fuera ahora hoy ni ayer o sea que no tengan family token van a votar que sí porque a ustedes les interesa que esto sea sostenible vale somos los que tenemos esos family tokens afuera que queremos explicarles creo que los que estamos aquí en este zoom estamos todos de acuerdo en que el besting es una excelente idea pero lo vamos a consultar con la comunidad de todas maneras pero bueno yo como titular de family token y como miembro de CryptoFamily voy a votar que sí por el besting vale porque es una idea maravillosa y que no nos hace daño tampoco porque un 5 el besting no sé si lo he explicado ya entre tanta traducción el besting es un 5% mensual creo que ya lo había dicho ¿no? Pedro lo dije antes sí vale ok ay tengo un montón de cosas ok hablamos también del contrato inteligente que está conectado con BUSD esto es importante lo voy a terminar antes de que el negocio siga es importante nuestro family token está conectado solamente con una moneda estable eso que significa que a nosotros no nos arrastra ninguna cripto ¿qué pasa? las cripto ustedes ven cuando sube una suben todas cuando baja la otra porque cada token o cada cada token de cada digamos criptomoneda mayor está conectada a esa a esa criptomoneda ¿no? por ejemplo los tokens que están en Binance Smart Chain están conectados con BNB cuando BNB sube todos los Binance Smart Chain van para arriba cuando BNB baja van todos para abajo bueno nosotros no estamos conectados en ningún par de trading con otra cosa que no sea una moneda estable que es BUSD ¿eso qué significa? que va a hacer que nuestra moneda sea estable o estable digamos animada por el valor que le da la comunidad que somos nosotros cuánto nosotros queremos que valga creemos que vale y queremos que valga esta moneda no nos va a influir el precio del Bitcoin ni el precio del BNB ni de Ethereum de ninguno porque vamos solamente de la mano con BUSD y esto es fantástico porque es un token que no hay otro en el mercado así no hay otro token que tenga un ecosistema como el nuestro con los mining hubs con los NFTs no hay otro token igual en el mercado solamente pegado al BUSD y entonces el precio lo va a dar la comunidad y como ya hemos venido diciendo mucho los acuerdos que estamos firmando para el pago de servicios bienes coches apartamentos ya en Serbia lo tenemos estamos hablando con África con Sudamérica ahora mismo se va a abrir el mercado de China en la semana que viene empezamos a trabajar en China y esto es va a ser fantástico son solamente unos meses 30 días 90 días vamos a tener 2 millones de miembros en nuestra familia lo sabemos lo tenemos claro que va a ser así y más entonces es solamente ahora tomar esta decisión que yo creo que no va a hacer falta queremos contarlo y explicarlo pero yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con esta decisión que va a ser fantástica para la longevidad de nuestro proyecto es un proyecto realmente único bueno ya lo decía Blas todos los que han estado allí y los que entendemos cómo funciona esto es una es es perfecto bueno nos decía Neboya que ahora vamos a tener después del Zoom con Balcanes vamos a tener 24 horas para hacer esta votación sobre la propuesta del Vesting que les recuerdo que son el saldo que tenemos en nuestras billeteras durante 20 meses en Vesting recibiendo un 5% cada mes el día 1 de cada mes nos decía Neboya que como somos una DAO tenemos que ir con esta decisión adelante y tomar todas las aceptar todas las consecuencias que vengan de esta votación entonces él quiere asegurarse de que entiendan bien lo que están votando si tienen cualquier duda hablen con sus líderes ya les digo los miembros de CryptoFamily sí que también todos los miembros de CryptoFamily voten que sí al Vesting que es lo que a ellos les interesa que nosotros estemos en Vesting y no entendemos quién votaría que no porque los que voten que no si no hacemos el Vesting la liquidez tal cual estamos se va en cuestión de milisegundos cuando lancemos ¿vale? entonces nos decía Neboya que si votamos que no eso el dairdrop el Arial ¿qué pasaría si se vota que no? al final se haría el Airdrop de todas las cantidades a todas las billeteras y a mercado abierto y es lo que decía que tardaríamos milisegundos entonces hay que votar que sí al Vesting hablen con sus líderes y pregunten por qué si no lo han entendido por favor pero hay que votar que sí al Vesting luego tenemos lo que decía Neboya de la oportunidad con las firmas que van a aceptar el Family Token como medio de pago que esto no es solamente un beneficio para nosotros sino también para esas firmas firmas, empresas, compañías cualquier persona profesional un dentista un mecánico que ofrezca el Family Token que tome el Family Token como medio de pago le puede cambiar totalmente la vida a esa persona también porque si vamos a ser tantos millones de usuarios de CryptoFamily en el mundo imagínate que en tu pueblo en tu ciudad hay un mecánico que acepta Family Token donde vas a ir no vas a ir ya a otro mecánico vas a ir a él para poder pagar con tu Family Token entonces es una situación que hace que todos ganemos y nos invita a Neboya a eso a hablar con los profesionales o los servicios o cualquier cosa que tengamos personas que puedan tomar esa decisión dentro de su empresa para ayudarnos entre todos Iván nos decía de que él sabe que para la longevidad de este proyecto esta es una decisión que todos estamos de acuerdo y él principalmente es la decisión más acertada para que tengamos un proyecto longevo y que no esté muerto mañana y bueno hablaba luego también de la educación que tenemos que tener todos los líderes para poder informar a nuestras comunidades que tenemos que tomar el tiempo de entender todo esto y poderlo comunicar correctamente me imagino que todos nosotros vamos a luego de este zoom a hacer por lo menos un texto un audio explicándolo bien porque ha sido un poco desordenado la verdad esta traducción de hoy pero bueno que es una decisión que todos la vamos a tomar de manera consciente y que él está súper orgulloso y feliz y agradecido de formar parte de esta familia y que podamos todos beneficiarnos de este proyecto maravilloso hablábamos antes creo que fue Blas que lo dijo y es importante que esto lo digamos porque sé que luego si no van a estar preguntando y diciendo cosas que no que no son nosotros cuando lanzamos el contrato inteligente anterior que fue en noviembre la idea cuando se lanzó el contrato realmente era que a los 7-8 días la página web también se lanzara pero como ustedes saben hubo problemas descubrimos que había problemas de seguridad y que si hubiéramos lanzado en ese momento el proyecto se hubiera ido en ese momento muy rápidamente se hubiera roto todo se hubiera caído porque había problemas de seguridad tanto en el contrato inteligente como en la página entonces como no pasó así de lanzarse a los 7 días 8 días del contrato la página fue que digamos ahora tenemos que tomar esta decisión si hubiéramos lanzado en ese momento la página como la vamos a lanzar ahora todo perfecto todo testeado todo muy bien no estaríamos haciendo lo que estamos ahora pero ahora mismo es necesario hacerlo así porque no hay una referencia ya ese contrato no tiene nada que ver con este entonces tenemos que tomar esta decisión eso es eso eso lo que ve la pantalla ahora sí 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 ok esto es una página web y cómo se va a ver cuando loga en Entonces, también se hacen algo increíble para la seguridad. Ellos hacen una página web en dos diferentes niveles. Entonces, lo primero que se ve es en un domín y en la parte de abajo es en un secreto que no se puede ver. Entonces, los hackers van a ser de estas cosas, así que se puede ver. Ok, entonces, vamos. I will play this video. So, this is how you log in into the website. So, it's the most important thing that you have the different email for the different account. So, it cannot put the same mail for the multiple accounts. So, this is the general information that you need to put into it. And you see, I need to stop here. So, we will have two FA authentication. It's also for security and it will be something that we don't have before. Also, KYC verification required. But it will be on your, how can I, you need to give us approval for the KYC. It will be only for internal use that we can provide you to give back your account when something happen. Ok. So, this is why we are using KYC. So, you will see successful deposit, how many it's, this is from, from the pool to, you know, what, how, how many vouchers you submitted, how many is paying, how many is reject. Everything will be visible. Also, it will use, it's your deposit, withdrawals, and total investment. So, it will be the dashboard. It's like really, really good for everybody. You have every information on your site, on this webpage. So, you see, you will have a dashboard, rented transaction, referrals, everything. Also, the KYC form. So, right now, we are proceeding with the video. This is the KYC. So, it will stand pending to the moment that we approve it. This is if, if it's KYC, it's not approved, what happened. So, you can open a ticket and it's going to our support team. So, you have, we already, we will have a ticketing system immediately. So, this is for renting the NFTs. It's for the accounts. So, how many you are rent, what is your total profit, and everything will stand here. And what is your active plan also? So, this is the gateway to pay, to buy a family token directly from the website. Okay? So, we will have also this opportunity. So, you can send any of the coins that you, you have to, uh, buy a family token. And also pay with card. Yeah. Yeah. And the PayPal. Mm-hmm. I'm so proud. Amazing. I'm so happy. So, did you see this? This is a one hell of the website. You will see that. So, this is the pools. How looks. So, pool one, pool two, pool three. So, it will not be referral like this. It will be with the vouchers. And pool four is for, not for rent NFTs, it's project NFTs. So, we will make this thing, it's only a text, how we name it. So, every of this information you will have in this pools. So, you can click on withdraw. And it's going to the, the post in pending. And everything goes to the internal wallet. So, this is the first, uh, first video sneak peek that, um, we see. And the second one is also to according the, I think it's the part of this video. It's only showing the pool. So, I will not, uh, show that second. It's only part of this. So, it doesn't have any sense to do it. Uh, so, right now, I will stop sharing the screen. Okay. Neboja, so, you said before that. Uh, Neboja nos decía que es, eh, va a ser el hombre más feliz del mundo dentro de dos días, cuando nos pueda pagar, por fin. Eh, que, bueno, que toda esta gente, los desarrolladores que han hecho esta página increíble, han visto el video un poco, ya haremos algún tutorial y mostraremos en algún zoom en español para que lo podamos ver con más detenimiento, pero la página es increíble. Tiene, la seguridad es increíble como la han montado, todas las funcionalidades que tenemos, el KYC, el soporte, eh, todo lo que es nuestro, nuestro, nuestras pools que están ahí, podemos retirar, podemos ingresar todo, podemos moverlo, lo hacemos todo. Nosotros no dependemos ya de pedir la soporte que nos haga nada. Tenemos toda la información transparente de dónde vino, de dónde fue, cuánto lleva. Bueno, está genial la página, la vamos a ver con detenimiento. Eh, todas las, eh, también nos decía Neboja que la página, lo que es la parte del, del, de los administradores, tiene también todas las funcionalidades para el tema del marketing, que está todo preparado para el crecimiento que vamos a tener. Eh, nos decía que es importante que cada cuenta vaya a tener su propio email. No vamos a poder repetir emails en ninguna cuenta. No pueden tener el mismo email en ninguna cuenta. Tenemos el, el autenticador de dos factores. Esto es buenísimo para nuestra seguridad de nuestras cuentas. El KYC es interno. El KYC es un, el, ¿cómo le dicen en castellano? El KYC. El KYC es una, un proceso interno, ¿vale? Para nosotros, por un tema de seguridad, imagínate que tú pierdes tus claves o que la persona dueña de la, de la, de la cuenta fallece o algo. Necesitamos comprobar la documentación por si en algún momento hay algún fallo de seguridad, un reseteo de una contraseña o algo para poder pedir, eh, el documento a la persona que es dueña de la, de la cuenta y poder verificar, eh, que es realmente esa persona. Es interno el KYC. Eh, podemos abrir un ticket de soporte también. Como hablábamos antes, hay un servicio VIP de soporte, 24 horas, 7 días a la semana, por 20 dólares al mes, que lo puedes pagar desde tu billetera de Family Token. Y, bueno, nos decía Neboya que, eh, con este video y todo, nos contaba de que realmente también, eh, eh, tengo yo la, la suerte de haber estado trabajando con ellos, con el, en el, el equipo de programación. He estado colaborándoles un poquito, no, no he trabajado en eso yo, pero de, 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 de lo que necesitaban ellos y tal, eh, he podido hablar con ellos, son gente maravillosa, súper profesional. Bueno, ya han visto el trabajo que han hecho, súper rápido. Eh, Iván ha estado allí mucho tiempo con ellos también. Eh, gracias Iván por todo lo que has hecho con los programadores. Y, bueno, nos decía Neboya que él quiere, eh, quedarse con esta, con este grupo de, de, de profesionales, eh, de, de los técnicos de programación, porque son realmente personas excepcionales como personas y súper profesionales. Eh, excelentes trabajadores, eh, han sido muy rápidos con lo que han hecho, la verdad. Y, eh, quiere Neboya quedárselos como empleados para, eh, eh, poder asegurarnos nosotros de que cualquier emprendimiento en cuanto a tecnología que queramos hacer en los próximos meses y años, podamos hacerlo sin, eh, tener que caer otra vez en el problema que hemos caído con los programadores anteriores. Es un mundo muy, eh, escabroso este. Y, como hemos encontrado personas que valen como personas y como profesionales, queremos asegurarnos. Entonces, nos cuenta esto Neboya porque de ahí viene el tema de los diez, eh, diez dólares y quiere hacerles una, una oferta a estas personas para que se queden con nosotros y ya no se vayan. Entonces, eh, Neboya ha puesto ahora, eh, los diez BUSD que teníamos antes tiempo para pagar, ya no tenemos tiempo para pagar, tenemos que pagarlo en las próximas cuarenta y ocho horas. ¿Vale? Hay que pagar los diez BUSD en las próximas cuarenta y ocho horas. Neboya nos decía que si ustedes no saben hacerlo, hay gente que todavía no sabe cómo manejar, eh, ninguna billetera. Pídanle, por favor, ayuda a sus líderes. Se comunican con sus líderes, con sus mentores, con quien lo invitó o con el de arriba o con el de más arriba. Pidan ayuda y hagan el pago de los diez BUSD. Se pueden pagar muchas cuentas desde la misma billetera, ¿vale? Entonces, pueden reunir el dinero y dárselo al que sabe y que el que sabe se las pague. Eh, hay maneras, ¿vale? Entonces, pidan ayuda, eh, Neboya se ofreció ayudar. Yo sé que le vamos a escribir mil quinientas millones de personas y no va a haber ningún mensaje. Yo lo que les digo a ustedes es que pidan ayuda en su equipo, a quien sea, al compañero de al lado, al de arriba, al de abajo. Junten dinero, se lo dan en efectivo a uno y el que tiene la billetera lo paga, no sé, 48 horas tenemos, por favor, eh, para pagar los diez BUSD, ¿vale? Vale, la migración también lo hemos dicho ya, pero lo repetimos, la migración es automática, no tenemos que hacer absolutamente nada. Todo está migrado de la página antigua a la nueva, no hay que hacer nada, lo único que hay que hacer es pagar los diez BUSD y enviar el formulario que encuentran en el link tree, que se llama Maintenance Payment Confirmation, está por ahí, ya lo pasaremos en los grupos, está toda la información desde hace ya tiempo y lo estuvimos hablando estos últimos días también. Y nos decía Neboya, lo último que ha dicho es que quería quedarse con este equipo de personas porque quiere desarrollar un metaverso, que lo estuvimos hablando en la última, en el último Zoom, y construir el Family Town, que va a ser una ciudad construida de verdad, pero también un metaverso con este equipo fantástico de técnicos que tenemos. I'm done. A las doce de esta noche, a las doce de la noche, hora europea central, hoy vamos a poner en el canal, en los canales oficiales, o en el canal, ok, en el canal oficial de Telegram, vamos a poner la votación sobre el Vesting, simplemente va a ser la pregunta, si quieres que se haga el Vesting, sí o no, tienen que responder que sí, y los que quieran responder que no, son personas que quieren destruir este proyecto, ¿vale? Tienen que responder que sí, todos los que quieren que este proyecto siga adelante, que sea sostenible, es solamente un esfuerzo que los que tenemos ya, los Family Tokens, vamos a hacer por toda la comunidad, pero tenemos que hacer esta pregunta porque queremos que sea así, de una manera transparente y como una DAO, ¿vale? Vamos a tener el soporte 24-7 en la página, cualquier problema que tengan, todos estos problemas que la gente se pregunta, de que no me harían los paquetes, la promoción de no sé qué, en el soporte de la nueva página lo vamos a poder resolver rápidamente, y en dos días tendremos nuestro pago. Ya está, esa es la noticia de la noche, en dos días tenemos la página, en dos días tenemos ya los retiros de nuestra plataforma CryptoFamily, y nueva y preciosa como la hemos visto. Ya está, gracias a todos.